En mí, las guerras para más de amor, pero no sé que no tengo palabras y no todas las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche, a la derecha estoy solo a ver. Por eso aprovecho esta noche, tal vez no puedas entender. No me importa, no voy a ti a ver, solo me importa mi mujer. Ahora te levantes y vienes en Juventud y te haré. Hay viejos que pierdes el fuego, a mí siempre me tocó a perder. Siempre habrá vasos vacíos, como el agua de la ciudad. La nuestra es agua del vino, nuestra lagón. Levanta los brazos, mujer, y bota esta noche a la derecha. La nuestra es agua del vino, nuestra lagón. ¡Viva! 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 ¡Viva!